... ¿Cómo te llamas? Carlos Mario Carlos Mario, ¿y vos? Didier Didier y Carlos Mario, pero Carlos Mario es el duro para tirarse del puente ¿Y yo? Y Baena Escar Baena ¿Y ella? Les cobra mil por la tira del puente Ajá, por lo que le quiera andar Cuando está el río limpio Uno le tira a veces por mil Otra vez cuando está más crecido Que si se lleva Se tapa toda esa cosa Se lleva uno Le gana uno cinco mil o más Tengo mil Claro, estamos grabando ¿Qué es lo que hace con la piedra? Vamos a tirarla ya A ver si está aún Vale, para medir a ver si ahí no hay Si no hay alguna curva ¿Esto es el río Cauca? San Juan ¿Esto es el San Juan aún? El Cauca es más abajo El que baja por allá Ah, bueno, la unión ¿El que baja por allá? Ajá Este que baja por allí ¿De dónde se tira? ¿De dónde se tira? Eso es de una Espere pues Ya Hágale Yo me la voy a tirar Pero en la guarda no Pero en la guarda no A mí me pasó eso ¿Entonces se ha tirado o no? No Pero en el paso Pero para pasar eso hay que saber nadar en forma ¿Sí o qué? Sal a tirar Entonces el almuerzo ¿Cómo se llama este lugar acá? ¿Cómo se llama este lugar? Peñaliza Peñaliza Pero el comedero El restaurante Marcel ¿Cómo? Restaurante Marcel Marcel Bueno, para que vengan Muy rico Demasiado Vamos a Betania Un pueblo que seguro votó por Santos La Perla del Cítara La Perla del Cítara Arriba, arriba en la montaña del suroeste Va la Perla La Inglés Todos los pueblos del suroeste Se parecen Estamos en Betania ¿Cómo estamos? Bien ¿Cómo le fue hoy? Bien, gracias ¿Cuál es su bultico? Ah, no, mi bulto está por allá ¿Pero cuánto escogiste uno? Sí ¿Y eso es mucho o poquito? No, mucho Para mí es mucho Estamos en Betania ¿Cómo se llama la finca? Las Palmas Las Palmas, gracias ¿Cómo te llamas? Gladys Gladys, chao, Gladys Chao Patrón, 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 amarrita Vea Esa amarrita patrón Es que no es más fácil Espera, me estoy no lo costó Todavía Espérate, yo voy hasta allá Y yo voy a ir Un desgualimbado Desgualimbado ¿Eso es el desgualimbado? Joder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Parejo tigre, ¿pa qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tigre? Uh, mira si el peño ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos metidos en pleno cafetal ¿Qué puta? ¿Tigre, no vuelve famoso, parque? Betania Estamos con el tigre El tigre de esta huevonada Tecnología en el café Olores de recuerdo Gracias Bueno, listo ¿Por cuál canal vamos a ver todo esto? De una Con golpecitos Bueno Oigan señor, ¿con cuál canal vamos a ver esto? Canal UNE Que pasa en Medellín Pero a la finca le mandamos un DVD, por supuesto Ah, eso no es duro nosotros, ¿no? De pronto, espero, ¿verdad que sí? Estamos con William Que nos está contando Proceso de la cafecultura Esa es la playa Esto es un beneficiario del café Moderno, muy moderno Tiene cosas automáticas Máquinas Que por motor y electricidad Hacen las cosas muy rápido Y aquí tienen Otro corredor Y una máquina secadora Super Tessa Pero ustedes quieren trillar Nosotros queremos trillar Nosotros queremos hacer esa labor Y más que todo porque Porque queremos convertirlo en empresa Y la empresa familiar ¿Por qué? Porque es que este ejercicio es muy duro Y la idea es Darle a nuestro municipio Ayudarle a nuestro municipio Con el empleo realmente Se me preguntaba ¿Por qué tanto café? Porque es que a nosotros nos gusta el café A nosotros nos gusta el café Y el café Es un arte Que realmente Yo sé que el que lo hace Se le da bien un trabajo O sea, no No creo que aquí haya otra cosa distinta A decir que nosotros Vamos a cultivar algo ilícito Nosotros no queremos eso Porque nosotros tenemos con qué Demostrar que somos buenos Que somos capaces de sostenerlo En la vida ¿Y ellos? Café de la cordillera En la tostadora Ahí mismo en la federación Tostaban el café El exenso que salía pues Para probarlo Esta es la comida de hoy Aún tengo tortícolis O mico que llaman Me muevo como un robot Estamos en Betania Ahí un partido de Colombia Jugando con Venezuela Y ganando Estamos jugando Villar De Ola Blanca Estamos jugando Villar De Ola Blanca Por el cual Estaba jugando Villar En Venecia No, Betania Digo, el polo Se lo toma Un guaro Un guaro pa' dos Juan David Esto es no pagando sino tomando Espérate Sí, déjame Sí, sí, sí Ay, marica Esto es así Ay, marica No, Betania Caramba